No puedo creer que esté tan mal. Bumus, debemos hacer algo. Si pudiera conseguir un poco de dinero, al menos para pagar algunas cuotas, podría ayudarlos a superar esta crisis. ¿Qué dices? No puedo pedir dinero. ¿Por qué? Mehmet no lo aceptaría jamás. Entonces no tenemos nada más que hacer que desearle suerte a Mehmet. Escucha. Últimamente he estado pensando en una solución. Y creo que encontré una. Compra mis acciones de esta empresa. ¿Qué? Que compres mis acciones. ¿Acaso no son valiosas? Bumus, somos una de las empresas más rentables y en crecimiento del rubro. Tus acciones valen mucho, pero... ¿Estás segura? Lo estoy, Injin. Vaya. Solo porque la familia Sadoglu no quiere renunciar a su mansión, tú renunces a tus sueños. Tú crees que ellos harían lo mismo. ¡Gracias!